Es negocio. De los dos polientas que hace la jugada preparada. Puede venir el gol. Ramírez. Gol. De Nacional. Juan Ignacio Ramírez. Una avivada de Diego Polenta. Que le metió el pase cortito. Entre los defensores del equipo de River. Allí se proyectó. Juan Ignacio Ramírez. Que punteó la pelota. Contra la parte izquierda del guardameta. La fomentó. Y termina abriendo el score en la noche del centenario. 23 del primer tiempo. River 0. Nacional 1. Volvió a mojar. Juan Ignacio Ramírez. Pero esta ya la vimos. Esta te vas a acordar. En el Viera. Cuando a Nacional se le hacía difícil abrir un partido. Polenta los durmió a todos. Esperaban el remate al arco. Y la tocó. Para meterla dentro del área. Y en aquel momento no me acuerdo. Quién fue el que hizo el gol. En este caso el Colo. El 99. Ramírez. Que se dio cuenta que la pelota iba para él. La fue a buscar. Y la mandó a guardar. Gana Nacional. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club. Va a venir señora la ejecución. Entonces ahora para el equipo tricolor. Le va a pegar el número 10. Franco Fagundes que va a mandar la pelota a volar por el cielo del Estadio Centenario. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Pero así se proceda para el futbolista tricolor. Vamos a ver el remate. Lo va a hacer. Finalmente Franco Fagundes. Ahora sí habilita el árbitro del partido. Le va a pegar el número 10. Para el equipo de Nacional América. Con Anfer también en el centro de Fagundes. Con va. Gol. Gol. De Nacional. Buen centro de Fagundes. A la zona media. Y Boca Negra anticipó de golpe de cabeza para colocarla contra el poste derecho de Formento. Se elevó por el cielo del Estadio Centenario. Y de golpe de cabeza la colocó para desviarla contra el poste derecho de Formento. En 3 minutos 30 del complemento. Empieza a encaminarlo. Nacional que le gana 2 a 0 River. Un centro notable. Muy bien metido. Espectacularmente metido por Fagundes. Y aparece Boca Negra. Más alto que todos. Con la cabeza colocada en el lugar exacto para darle la dirección justa a la pelota. Y marcar el segundo cuando amanecía el segundo tiempo. Para abrir más la brecha. Para poner más distancia en el marcador. Y tranquilidad en el equipo de Recoba. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Ginela, Ginela con el pase largo. Busca la espalda de Chopitea. Se tira al piso Pablo López. Le va a quedar finalmente ahora. En control a Fagundes. Fagundes que viene para Ginela. Ginela que manda un pase bárbaro para Carneiro. Nace al tercero. Busca a Carneiro. ¡Ego eso! ¡Gol! 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 De Nacional Gonzalo Carreiro. El pase fue bueno. Buscando al Moreno que se escapó. De la barca de Brunelli de Viera. Y definió entre las piernas de Formento. Que salió Garno Tuqui. Entre los caños del guardaveta. Ingresó el balón que remató Carneiro. Para liquidar el partido. Y matar el tibio esposo de reacciones. Que mostraba el equipo de River Plate. Pasamos los 20. De este segundo tiempo. River 0. Nacional 3. Gonzalo Carneiro. Y el beso a la red del hombre tricolor. Una gran definición de Carneiro. Inteligente para ir a buscar la pelota. Para meterse entre los zagueros. Para ganarles la posición. Para quedar solo de cara contra el arquero. Pero el gran pase. ¡Qué bien puesto! Le encontró el espacio justo. Encontró el momento justo. Y puso el pase en el lugar justo. Para que Carneiro quedara con ventaja ante el defensa. Y para que Carneiro después hiciera lo que sabe hacer. Definir ante la salida de un arquero. Nacional gana. Nacional a esta altura golea. Y Nacional juega como quiere recoba. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI